El Tribunal Superior de Tunja, Boyacá, confirmó la condena a 10 años y 8 meses de prisión impuesta en primera instancia contra Pedro Miguel Alba Galindo, autor de los delitos de hurto calificado y agravado en concurso con concusión. La decisión del Tribunal se da tras evaluar la evidencia presentada por la Fiscalía y que demostró que la participación de Alba Galindo en el hurto de equipos especializados a una empresa minera de Zamacá, Boyacá. Los hechos se presentaron en 2012 cuando Pedro Miguel Alba Galindo se desempeñaba como comandante de la SIJIN en Zamacá. De acuerdo con la investigación, el implicado recibió 37 millones de pesos por entregar a la empresa la maquinalia hurtada día antes. Tras la entrega de los bienes, el CTI asumió la investigación en la que fueron identificados los implicados en el hurto entre quienes estaba el hoy condenado. La Fiscalía habla con resultados.